El romance Ya pagaste con creces tu traición Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima Porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Ingeniero Ya pagaste con creces tu traición Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima Porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Oye 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 que sabor Que sabor ¡Juca! 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 Pero no lo sé lo tiene! ¡Juca! 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 Gracias.